METE GOL, METE GOL, METE GOL, METE GOL, ALEBRIJES METE GOL, METE GOL, METE GOL, POR Oaxaca METE GOL, METE GOL Estamos con Diego Sebastián Mengi, defensa de Alebrijes Difícil la pretemporada, complicada, cansada Estamos en una pretemporada tan fuerte Donde estamos trabajando muy bien Todos, estamos en doble sesión Donde se hace mucho trabajo físico, técnicos y tácticos Hay que aprovechar para ponerse bien a punto Para lo que queda, bueno y para el campeonato Es una base que va a soportar todo el campeonato Así que hay que trabajarla y tratar de resistir lo más que se pueda Has creado tú una identificación con la gente de Oaxaca Ya tienes varias pretemporadas La gente ya te reconoce ¿Qué se siente de nuevo, otra etapa nueva de trabajo? La verdad que en lo personal estoy muy contento Muy contento con la ciudad, con la gente de Oaxaca El cariño que te brinda Ojalá que este torneo que se viene Podamos darle lo que la gente quiera Tratar de que todos los chicos nuevos que se integren Se sientan identificados y que lo reconozcan Y que bueno, que sepan agradecer a la gente de Oaxaca Que la gente se brinda al 100% Y ojalá que podamos ser todo un equipo Jugadores, cuerpo técnico, hinchas Y la ciudad que se vea reflejada el campeonato Más allá de los resultados, este equipo, esta organización Siempre se ha caracterizado desde su inicio por luchar, por estar allá arriba No será la excepción No, no, sí, siempre Siempre en los torneos que está por comenzar Ariadrije es un candidato Desde que comenzó la Liga de Ascenso Siempre fue candidato Siempre peleó Entonces hay que... Eso es la base Hasta ahí tenemos que llegar Tenemos que ayudar mucho más Tenemos que ponernos bien físicamente para lo que viene Y bueno, y ser siempre el mismo equipo de siempre, ¿no? Que sea... Que dé miedo de lo que hay y visitante ¿Un premio al esfuerzo, el reconocimiento en el once ideal de los extranjeros, Diego Mengí? Sí, la verdad que estoy muy contento con eso Es un reconocimiento Bueno, es todo gracias a Lebriges Ojalá que podamos tener más jugadores en el próximo torneo Agradecemos a Diego Sebastián Mengí Un jugador que deja hasta la piel en la cancha Se ha caracterizado su lucha, su garra Y bueno, en este torneo no será la excepción No, obviamente Hay que darte siempre el máximo de cada jugador Y bueno, y aprovecho a agradecer a la gente de Oaxaca Que está siempre con nosotros Y esperemos que este torneo se haga sentir En el nuevo estadio Y hay que hacerse fuerte para lo que viene Un abrazo a todos Muchas gracias